CURSO PARA PRINCIPIANTES Vamos con el siguiente vídeo del curso para principiantes de Windows 10. Hoy os voy a enseñar un pequeño truquito, cómo crear carpetas invisibles o carpetas ocultas. En un vídeo anterior, no estoy seguro si el capítulo 2 o 3, os enseñé a crear carpetas, así que esto ya no debería de ser un problema para vosotros. Para el ejemplo de hoy, aquí donde estoy señalizando con el ratón, en la mitad del escritorio, voy a generar una nueva carpeta. Esta carpeta se va a llamar EJEMPLO. Ahora, por otro lado, voy a presionar las teclas Windows más E para abrir un nuevo explorador de Windows. Le voy a dar a este botón CENTRAR para maximizar el explorador de Windows, o sea, para que el explorador de Windows alcance el 100% de la pantalla, y una vez maximizado, aquí arriba a la derecha le voy a dar a la sección de Vista. Presiono Vista y aquí tenemos una opción que está desmarcada, que pone elementos ocultos. Vale, lo primero que tenemos que hacer es marcar esta opción temporalmente. Esa opción lo que hace es mostrar u ocultar los elementos que estén marcados como ocultos. Ahora lo vais a entender perfectamente. Voy a marcar esta opción y voy a cerrar el explorador de Windows. Vale, acto seguido, en esta nueva carpeta que he creado, voy a hacer un clic derecho. Recordad que los clics derechos sobre los elementos os dan diferentes opciones. Venga, hacemos un clic derecho y en el menú contextual, en esta ocasión, nos vamos a ir hasta abajo del todo y le vamos a dar a propiedades. Una vez dentro de esta pestaña, aquí en la parte inferior, tenemos una pestaña que pone oculto. Vale, si nosotros marcamos esta pestaña y le damos a aplicar y aceptar, de manera automática esa carpeta desaparecería. En este caso no ha desaparecido porque previamente nosotros en el explorador de Windows, que lo voy a volver a abrir, Windows más bien, nos hemos ido a la pestaña Vista y aquí hemos dejado marcada esta opción que dice Elementos Ocultos. Gracias a esta pestaña lo que conseguimos es que todos aquellos elementos que estén marcados como ocultos estén siempre de manera visible. Pero si yo ahora desmarco esta opción y cierro el explorador de Windows, descubriremos que en el escritorio ha desaparecido la carpeta que previamente hemos creado. Esta carpeta solo estará visible en caso de que nuevamente abramos el explorador de Windows y marquemos esa opción de Elementos Visibles. Esto también es aplicable a archivos, fotografías, vídeos, facturas, lo que sea, no importa. Tú puedes mostrar u ocultar lo que te dé la gana. Obviamente, si la persona que accede a tu ordenador, ya sea un familiar, un hijo o un amigo tuyo, accede a tu ordenador y se sabe este truquito, lógicamente lo único que tiene que hacer es desmarcar la opción de Mostrar elementos ocultos. Pero si no se lo sabe, esta es una buena manera de ocultar elementos. Os voy a hacer un segundo ejemplo. En el escritorio, nuevamente, voy a hacer un clic derecho, le voy a dar a Nuevo y en vez de crear una carpeta, voy a crear un documento de texto. Este documento de texto también se va a llamar Ejemplo. Y ahora, si yo quisiera ocultar ese archivo de texto de Ejemplo para todos aquellos que entrarán en mi ordenador, haría un clic derecho sobre este elemento, le daría a Propiedades y aquí abajo, simplemente marcando la opción de Oculto, oculto, ¿vale? Marco esta opción de Oculto y le doy a Aplicar y Aceptar, como veis, nuevamente, tanto la carpeta como el documento han desaparecido. Bueno, ahora, dado que ya están ocultos y no podemos acceder a ellas de ninguna manera, para poder acceder, lo único que tenemos que hacer es, nuevamente, abrir el explorador de Windows, una vez abierta, nos vamos a la pestaña Vista y marcamos esta opción de aquí que dice Elementos Ocultos. Ahora, cerramos el explorador y, si os fijáis, ahora, aquí en la parte inferior izquierda de mi escritorio, han aparecido los elementos ocultos. Los voy a dejar en la mitad para que los veamos mejor. Obviamente, para mostrar u ocultar archivos en nuestro ordenador no hace falta que estén en el escritorio. No importa dónde estén tus documentos. Si tú pones un documento como oculto, da igual si está en la carpeta de Documentos, en la de Vídeos, en la carpeta de Descargas o en la que sea. Si tú la marcas como oculto, ese archivo va a desaparecer y la única manera de poder verlo es esa, la de marcar la opción de Elementos Ocultos en el explorador de Windows. Así como en un vídeo anterior os aconsejaba tener marcada la opción Extensiones de Nombre de Archivos para tener las extensiones siempre visibles, en este caso es al contrario. Mi consejo es que dejemos desmarcada esta opción porque esta utilidad realmente no es algo que deberíamos de utilizar. nosotros. Esta utilidad existe porque hay archivos muy importantes que utiliza el sistema operativo Windows para ocultarnos a nosotros, los usuarios, ciertos archivos a los cuales deberíamos de tener totalmente prohibido el acceso. Y por nuestra seguridad, para garantizar el buen funcionamiento del ordenador, Windows nos oculta una serie de archivos. Lo que pasa es que nosotros podemos aprovechar esta característica para poder ocultar documentos vuestros. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que os guste el vídeo. Como siempre os voy a pedir que le deis un like. Si es posible también que te suscribas al canal de AppVera y recuerda que debajo de ese enlace de suscripción vas a encontrar el enlace a la lista en la cual están todos los capítulos de este curso de Windows 10 para principiantes. Nos vemos en otro vídeo. Chao. Gracias. 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 Gracias.